Muy buenas noches, estimados amigos, bienvenidos al programa Energía Positiva. Y ahora, ¿qué hago? Este programa ha sido creado para aportar ideas positivas que nos ayudan a calmar la mente y nos ayudan a superar la crisis actual, aumentando nuestros conocimientos y nos ayudan a tomar mejores decisiones. Hoy tenemos un profesor invitado que es un gran amigo, el doctor Luis Douglas Contreras, que es cirujano oral y maxilofacial, tiene su maestría en implantología oral. Él fue el expresidente de la Federación Odontológica de Centroamérica y Panamá de 2016 a 2018, teniendo una excelente gestión en su época, unificando los países de América Central y Panamá. Él es el coordinador de la maestría en implantología oral en la Universidad Católica de Nicaragua. El tema del doctor Luis Douglas, Luis Contreras, es un tema muy bueno, un tema fantástico, que a todos los dentistas les corresponde, que sería extracción. Los terceros molares técnicas, simples y eficientes, que facilitan la extracción. Es un tema muy interesante, que a todos nos interesa, porque todos tenemos muchas veces que hacer extracciones de terceros molares. Y que no es bueno, se lo indicamos a alguien. Doctor, muchísimas gracias por tu participación. Hola, buenas noches a todos. Un gusto, Moacir, estar en tu canal, siempre compartiendo información científica a todos los hermanos odontólogos latinoamericanos. Y bueno, creo que tu trabajo ha sido grande en relación a la educación sobre esto. Me toca y tengo el gusto de poder compartir con ustedes un tema que me encanta, porque es el día a día, pienso, de los cirujanos orales y maxilofaciales del mundo, podría decir, que es las terceras molares, ¿verdad? Las terceras molares que tienen simplicidades en algunos casos y complicaciones mayores en la mayoría, diría yo. Pero sí, o sea, es un procedimiento que muy frecuentemente nosotros llevamos a cabo en nuestras oficinas. Y el día de hoy, pues, vamos a compartir un poco acerca de esto, Moacir. Fantástico, Luis. Eso es lo que yo dije, pues, sí, es un tema muy interesante que a todos nos cae bien, ¿no? Porque sí, Luis, la presencia y la remoción de estos terceros molares o cordales, como es muy llamado popularmente, es un tema muy discutible en la odontología. Y para iniciar nuestra conversatoria de esta noche, iniciaremos para entender qué son lo que llamamos los dientes cordales, o sea, cómo podemos definir lo que son los terceros molares incluso. Las terceras molares, pues, tienen diferentes conceptos, diferentes terminologías, dependiendo de la escuela o el grupo donde el profesional se haya entrenado. Pero en general, pues, son las últimas piezas que se encuentran en el arco dental. Tal, existen diferentes tipos numéricos, en algunas, pues, lo clasifican como la 1, la 16, la 17 y la 32. Y en el que mayor usamos, creo, en América Latina, el sistema, pues, lo llamamos 18, 28, 38 y 48. Esta cordal, pues, si no tuviera características de importancia como retención, impactación e inclusión, que son muy frecuentes en estas piezas, pues, creo que no estaríamos hablando el día de hoy, de ver de qué manera se hacen más fácil realizar este procedimiento. Pero sí, realmente es muy frecuente esta característica de retención, impactación e inclusión. Es muy frecuente que vamos a encontrar, hay muchos estudios más en la edad, en los caucásicos, en la gente blanca, de que esta puede aparecer entre los 18 y los 25 años, ¿verdad? Y que el nombre de cordal, pues, viene de muchos derivados de filósofos que le atribuyeron este nombre porque creen que en esta etapa de la vida de nuestros adolescentes es la edad de la cordura, ¿verdad? La edad de la inteligencia, la edad de la sapiencia. Hay que recordar que no todas las cordales nosotros las podemos considerar retenidas solo por el simple hecho de que no han salido entre los 18 y los 25 años. Hay un gran estudiador acerca de esto que es Fanning y él piensa que podemos pensar que de dos años de retraso, pues, no sería una complicación de retención, sino que sería una simple retención por que no ha habido el tiempo adecuado para erupcionar. Pero esto nos lleva a recordar entonces que las cordales son simplemente piezas que por su característica y posición, pues, pueden llegar a retenerse y por lo tanto pueden llegar a darnos ciertos dolores de cabeza. ¿Cómo podemos hacer el mejor diagnóstico de retención de estos cordales? ¿Y sería siempre necesario extraer o remover los terceros cordales? Y una duda que siempre nos acomete y todo el mundo nos pregunta, ¿los terceros molares pueden causar el apiñamiento de los dientes anteriores? Ok. Vamos a ver primero lo que es la parte de cómo se forman, cómo se originan las terceras molares, ¿verdad? Y sí, las piezas de las terceras molares, pues, cuando se retienen, pues, sí pueden dar problemas de movimiento en el sector anterior y en todas las piezas a nivel del arco dental, ¿verdad? Porque vamos a recordar que como antes de los 10 años ya se comienza a dar su calcificación de estas piezas. Esto quiere decir que sin el arco dental tenemos otras piezas y estas piezas no tienen el espacio adecuado debido, bueno, a la gran variedad que hay de morfología de los maxilares. Pueden ser maxilares pequeños y dientes muy grandes. Esto hace que las piezas se vayan acomodando de acuerdo a la necesidad del espacio. Y las cordales son piezas que tienen una alta presión, una alta infancia y puede causar retención de esta inmovilidad de todo lo que es el sector anterior. Sin duda alguna. Y la formación de la corona la vamos a tener ya hasta los 15 y los 16. Por eso esta es la edad más o menos promedio en que nosotros orientamos que puede iniciar en la etapa de extracción para evitar una complicación como el movimiento de las piezas en el sector anterior. Y luego tenemos ya su cierre apical hasta los 25 años de edad. ¿Qué significa esto del cierre apical? Que ya tenemos raíces completamente formadas. Y ahí viene lo interesante de por qué saber en qué momento, en qué etapa del desarrollo de la pieza estamos. Porque una cordal que no tiene raíces, quizás para algunos cirujanos es más complejo realizar este procedimiento. Cuando intentan hacer una extracción, por ejemplo, de una pieza sin raíz, ¿qué es lo que va a pasar? La pieza va a comenzar a girar y a girar y a girar cuando hacemos uso del elevador. Entonces es muy difícil extraerla. Para este tipo de pieza ya nosotros tenemos planeado un procedimiento que podría incluir hasta una odontosección. Cuando hablamos de terceras molares con cierre apical, ya pacientes de más de 25 años en adelante, sabemos que tenemos raíces formadas y que estas raíces ya causan mayor retención de la cordal porque ya tiene incluida dentro del hueso esta parte del diente y por lo tanto mayor resistencia. En este caso, nosotros sabemos que esto nos va a costar un poco más, no porque se nos va a estar girando o va a haber movimientos de la cordal, simple y sencillamente porque vamos a tener más obstáculos a nivel ocio o a nivel del tejido blando, que va a evitar que esta cordal sea más fácil la extracción. ¿Cuál es la frecuencia de retención? ¿Cuáles serían las características anatómicas de estos terceros monales incluso? Esta característica de frecuencia de retención, pues te voy a contar que es una característica bastante diferente de un estudio a otro. La mayoría de los estudios sí terminan o han terminado de decirnos que la frecuencia más alta de retención a nivel de terceros molares pues son las terceros molares inferiores, hasta en un 31% y luego las terceras molares superiores, ¿verdad? Luego viene el canino, está el canino hasta las segundas premolares, caninos inferiores, incisivos centrales superiores en un 4% y así sucesivamente todo el resto de las piezas. Pero tenemos otros estudios que nos dicen cosas diferentes. Entonces uno a veces tiene que analizar la literatura y ubicarse en qué espacio hicieron el estudio si fue en un grupo caucásico, un grupo de raza negra o un grupo de raza asiática. Entonces teníamos que verificar dónde se hizo para poder ver y entender. Generalmente para nosotros en América Latina pues creemos que la, creo que los estudios que hemos hecho aquí en las universidades pues siempre nos arroja el dato de que el 35% o a veces más porcentaje, la tercera molar inferior es la que más se retiene. Tenemos por ejemplo aquí otro estudio de Archer y él dice en su estudio tiene que la tercera molar superior es la que más se retiene y después la segunda molar. Como les decía, hay diferentes estudios de esto y aquí pues podríamos pasar hablando de un montón de gente que se ha dedicado a revisar la frecuencia de retención de los terceros molares. A mí me gusta mucho la cita que hace Ríos Centeno porque se relaciona mucho a la parte de nosotros, o sea los estudios que nosotros hemos elaborado por lo menos aquí en Nicaragua, en la Universidad Católica o en la Especialidad de Máximo o en la Universidad Autónoma de León. Es decir, siempre hemos concluido que los terceros molares inferiores son los terceros molares que más se retienen. Pero como les decía, es controversial y va a depender mucho del lugar donde se realiza el estudio y de la etnia y de la cultura de cada uno de los grupos sociales que habitamos este mundo. Luis, ¿cómo podemos clasificar la retención de estos dientes entonces? ¿Y cuál de estas clasificaciones es la más usada? ¿Existe una clasificación que se usa más en términos generales? Claro, sí. Antes de ir a las clasificaciones, vamos a hablar un poquito sobre algo que es muy importante y son las características anatómicas que nos encontramos en el proceso. Cuando nosotros decimos, vamos a hacer una tercer molares y solo vemos la radiografía o solamente vemos clínicamente al paciente y no hacemos un análisis de todo el área quirúrgica. Nosotros en cirugía siempre decimos, tenemos que conocer el espacio donde estamos trabajando, qué arterias pasan por ahí, qué venas pasan por ahí, qué nervios se encuentran ahí, cuánto hueso tengo de grosor por lingual, cuánto grosor por vestibular, por distal, por mesial, qué calidad de hueso tengo yo y qué tipo de irrigación tengo. Todos estos factores nos van a llevar a tener que conocer qué posición tiene la pieza dentro de las características anatómicas muy importantes, que ya la vamos a ver dentro de la clasificación que vamos a establecer el día de hoy. ¿Qué espacio tengo yo en relación a mi rama o a mi tuberosidad o a mi segunda molar? ¿Qué calidad de tejidos tengo yo? Si son calidad de tejidos, es una calidad fuerte, es un tejido sano, o tengo un tejido infectado, o tengo un tejido hiperplásico, o hipercaratósico. Entonces, tenemos que analizar mucho todas estas estructuras anatómicas, el dentario, si el dentario está cerca, está entrelazado, está aislado, cualquiera de estas características anatómicas que son de importancia nos van a llevar y nos van a ayudar a poder establecer una clasificación. Para poder hacer un diagnóstico de infusión del tercer molar, entonces, nosotros generalmente no solamente vamos a llevar una acción clínica, o sea, no solamente vamos a revisar a nuestro paciente, revisarle la cavidad bucal, y ver cómo es quirúrgica donde vamos a trabajar, sino que vamos a tener que hacer un diagnóstico radiográfico que es muy importante, la importancia del estudio del radiográfico no solamente es que tomemos una radiografía cualquiera, sino que hagamos un análisis completo del estudio de radiográfico. Podemos comenzar con una periapical, como vemos en la primera imagen, pero ahí observamos que no vemos ni la raíz ni la relación con la rama. Entonces, podemos mandar una panorámica y en la panorámica podemos observar todas las estructuras, aquí solo está la mitad de la panorámica, pero completamente pues saldrían todas las estructuras bucales y podríamos ver lesiones como las que ustedes están viendo ahí en el caso de esa imagen, que podría ser una lesión destructiva del maxilar, que si nosotros no prevemos este diagnóstico, podemos complicarnos, ¿verdad? Porque eso es segurito que si nosotros hacemos una extracción a ese nivel, pues ya vamos a tener como complicación, que ese es otro tema bastante grande, una fractura mandibular con una patología seria y involucrada. Entonces, el análisis radiográfico es elemental, así como el análisis clínico. Entonces, conocer las variantes anatómicas, el estado anatómico de nuestra cordal y conocer radiográficamente cómo está ubicado es de mucha importancia. Tenemos hoy muchos elementos que nos pueden ayudar a establecer diagnósticos certeros para terceras molares, tenemos las periapicales, miren, bien tomadas, podemos lograr información interesante, por ejemplo, en la primera imagen vemos que es una pieza que no se le ha formado la raíz y entonces está en íntima relación con la segunda, tiene espacio hiperdistal, en la segunda imagen tenemos algo que es muy importante, a veces tenemos piezas que están erupcionadas, pero tienen ese elemento a lo par que es una segunda molar con una endodoncia o con una restauración grande o con una corvula. Si nosotros establecemos un procedimiento quirúrgico en esta área y con estas condiciones lo más probable es que terminemos fracturando la segunda molar y entonces vamos a tener que sacar dos piezas por no aplicar un tratamiento adecuado o por no hacer un diagnóstico adecuado, ¿verdad? La imagen que está inferior a la izquierda tenemos una relación muy cerca del dentario, la raíz está curva, está en una posición bien intraósea y entonces completamente un grado de complicación severo. Y la siguiente pues también una pieza con una caries que ahí a veces hay que tomar decisiones con ortodoncista para saber si se extrae la segunda molar o si el ortodoncista podría mover esa cordal y llevarla a una posición de una segunda molar. Pero hoy día contamos con radiografías de mayor amplias que podemos visualizar nuestros campos o áreas de trabajo de mejor manera. Una imagen en dos dimensiones que es la radiografía panorámica nos permite poder observar miren las raíces en relación con el nervio relación distal. Con una radiografía panorámica nosotros vamos a establecer un diagnóstico y un diagnóstico se establece con una clasificación. Cuando usemos la panorámica vamos a tener que hacer mediciones y todo esto. A veces nosotros solo miramos al paciente y decimos bueno si esto está sencillo que se yo y nos tiramos a hacer el procedimiento sin hacer una valoración prequirúrgica. Esto yo les aseguro que en el proceso de la cirugía pueden salir de complicaciones severas que si no se dieron cuenta que el diente estaba anquilosado que no abrieron el espacio que el paciente tiene poca apertura bucal y por lo tanto los instrumentos no entran que la relación posterior con la pieza superior está vestibular y ustedes intentan extraer una pieza y cada vez que intentan extraer la pieza la cordal lo que hace es que pegue en la rama mandibular la cordal superior entonces todos estos elementos nosotros los podemos ir viendo a través de este estudio y si queremos ser un poco más sofisticados en algunos países pues contamos con esta herramienta que son ya las herramientas en 3D y aquí ya sabemos cómo estamos dónde están qué posición tienen exactamente cómo podemos entrarle sin causar ningún problema yo creo que entre menos trauma nosotros lo apasionemos a nuestros pacientes ellos pueden tener un post quirúrgico mucho mejor un post quirúrgico excelente y pueden quedar satisfactorios no solamente con el hecho de que ya le quitamos las cordales sino que su post quirúrgico sea satisfactorio y para ello eso es de mucha importancia como pueden ver en esta imagen en 3D en 3D en colores podemos ver las cordales que están en la parte distal están bien altas y además vemos unos supernumerarios que están en colores lila y naranja entonces este tipo de herramientas si el paciente tiene la capacidad para poderlo pagar por una cordal pues vale la pena vale la pena que lo hagas yo siempre les digo a los pacientes entre más herramientas me den a mí para poder establecer un buen diagnóstico ustedes van a sufrir menos porque yo voy a planificar mejor mi caso y voy a saber cómo hacer mis cortes mis ventanas y no hacerles tanto daño a los tejidos que están ahí cada daño a los tejidos que uno hace significa que va a haber una consecuencia y esto se llama inflamación y la inflamación que nos lleva a dolor y el dolor es la inconformidad del paciente que no quiere entonces podemos usar estas herramientas el día de hoy vamos a a hablar de las clasificaciones verdad porque como les decía para hacer una buena planificación quirúrgica nosotros necesitamos clasificar todos los protocolos quirúrgicos llevan una clasificación integrada esta clasificación cuál es el objetivo nos va a dar y nos va a decir qué cordales están fáciles de extraer qué cordales tienen dificultad media y qué cordales son altamente difíciles de extraer verdad y nosotros como profesionales nos podemos medir y podemos decir bueno esta cordal la puedo realizar yo esta cordal de un cirujano máximo facial la tiene que hacer él y orientamos mejor al paciente a veces quizás por la parte económica por querernos ganar un poquito más de dinero podemos perder un paciente porque si ustedes no sé cómo funciona en el resto de América Latina en Nicaragua funcionamos de la siguiente manera por ejemplo nosotros en las clínicas dentales aquí cada una tiene un máximo facial y ese máximo llega a la oficina y hace el trabajo y comparte la parte económica con la clínica en la que trabaja y se trabaja bonito ¿por qué? porque gana el máximo gana la clínica y lo más importante para todos es que gana el paciente gana un procedimiento limpio un procedimiento que no es traumático vamos a comenzar clasificando porque cada una de estas vamos a ver dos clasificaciones el día de hoy y estas dos clasificaciones juntas nos van a llevar a establecer un grado de complejidad que esto es lo que nos va a decir qué tipo de procedimiento vamos a hacer y si nosotros realmente podemos hacer este procedimiento este es uno de los tips importantes que ustedes deben de realizar para poder evitarse complicaciones a la hora del procedimiento quirúrgico la clasificación de Winter yo creo que todos la conocemos habla de la posición de la cordal y vamos a tener una posición vertical la primera imagen de arriba no sé por qué ahorita el mouse no me quiere no me quiere dar ahí pero la primera imagen que está a la derecha tenemos la posición vertical debo la segunda imagen la horizontal la cuarta imagen sería la mesia angular la disto angular disto angular perdón sería la cuarta imagen la lengua vestibular invertido que es la última imagen verdad y en las dos imanes que están juntas tenemos la lengua vestibular y la vestibulingual cada una de ellas dependiendo de la posición vamos a tener la complicación verdad esto nos va a decir si es sencillo o es difícil hacer el procedimiento pero para establecerlo entonces vamos a usar otra clasificación y luego unirla y es la clasificación de Pell y Gregory verdad Pell y Gregory clasifican en clase 1 clase 2 y clase 3 las terceras molares vamos a a poner la imagen solo en la primera columna en la columna que dice A después les digo que es A vamos a ver las clases la clase 1 la clase 2 y la clase 3 la clase 1 Pell y Gregory decidieron conocer la posición que tiene la cordal en relación a la cara distal de la segunda molar y la rama ascendente entonces ustedes van a ver dos líneas una línea en la cara distal una línea vertical en la cara distal de la segunda molar y una línea vertical en relación a la rama y van a ver en el cuadrito que hacen las otras dos líneas que después les voy a explicar para qué sirven esas otras dos líneas van a ver que ahí vemos la cordal verdad cuando la cordal se encuentra en que la cara distal de la segunda molar y la cara y la otra línea de la rama ascendente tiene un espacio igual o mayor al grosor o al ancho de la corona esa es una clase uno si la si la segunda si la tercera molar tiene menos espacio que el espacio que hay entre la rama y la segunda molar esa clasificación es la clase 2 si la tercera molar está metido completamente o parcial dentro de la rama como se mire en la imagen que está abajo sería una clase 3 entonces clase 1 hay espacio suficiente es sencillo el procedimiento clase 2 ahí está hay espacio restringido pero todavía no está completamente metida en la rama entonces podría ser moderado el procedimiento lo vamos a ver cuando hagamos ya el grado de complejidad sólo estamos viéndolo a nivel de la clasificación de peli y gregory y la clase 3 pues está metida en la rama va a tener un grado de complejidad mayor y nos va a dar un número y un valor que nos va a elevar o disminuir el grado de complejidad de todo el procedimiento también en esta tabla vamos a ver que peli y gregory clasifica en A, B y C la posición de la cordal y cuando hablamos de posición estamos hablando de la profundidad la profundidad también es muy importante para esto peli y gregory tiran dos líneas la línea oclusal que es la línea que están viendo ven una línea recta horizontal sobre las caras oclusales de la primera segunda y tercera molar y luego la línea que es la unión de la unión amelocementaria tiran una línea en todos los cuellos de los dientes y ese cuadro que hay que hacerlo en todas las panorámicas nos va a determinar en qué posición está nuestra cordal si la cúspide más alta de la cordal está a nivel o por encima de la línea oclusal estamos en una posición A si la línea oclusal de la cordal está dentro de la línea melocementaria y la línea oclusal estamos en una posición C si la línea oclusal o la cúspide más alta de la cordal está a nivel de la línea oclusal de la línea melocementaria o por debajo de esta estamos en una clasificación C de Peli y Gregory entonces como les decía aquí tenemos dos clasificaciones más la clasificación de Winter vamos a hacer ahora un grado de complejidad vamos a sacar un dato importante de acuerdo a la experiencia que se ha tenido en muchos estudios en muchos trabajos se ha llegado a la conclusión y se le ha dado algunos valores para establecer el grado de complejidad de las cordales esto no se sacó de locura esto es un acúmulo de información de muchos estudios y que determinaron qué posición es más difícil y por lo tanto se le establece un rango en puntuación entonces vamos a tener para poder llegar a establecer este grado de complejidad vamos a ver que las cordales que están mesioangular van a tener un punto ¿verdad? que las cordales horizontales van a tener dos puntos que las cordales verticales van a tener tres puntos y que las dictoangulares van a tener cuatro puntos a mí siempre los estudiantes del pregrado cuando les doy la clase de cordales ellos me dicen doctor pero eso es una locura a usted como se le ocurre que la posición vertical va a ser más difícil que una posición mesioangular si está encostada pues la práctica y la experiencia de tantos estudios que se haya realizado han llegado a esta conclusión y por lo tanto tiene ese valor ¿verdad? de tres y la dicta angular cuatro luego vamos a clasificar a darle puntuación también a la clasificación de Pell y Gregory tenemos que la clase uno es uno la clase dos es dos y la clase tres es tres y así la profundidad también el nivel A es uno el nivel B es dos y el nivel C es tres cuando sumemos cada uno de estos datos en nuestra radiografía nosotros los plasmemos en nuestros pacientes nosotros vamos a poder establecer el grado de complejidad y cuál es la numeración que nos lleva a saber cuándo es complejo o no cuando hacemos la suma y tenemos que nuestro dato nos da de tres a cuatro milímetros perdón de tres a cuatro puntos es una dificultad mínima de cinco a seis es una dificultad moderada y de siete a diez es una dificultad alta ¿verdad? muy difícil hacer el procedimiento entonces es ahí donde nosotros decidimos bueno por ejemplo nosotros en el pregrado de la universidad nosotros establecimos que los alumnos del pregrado solo pueden realizar cordales de dificultad uno porque ellos tienen como requisito hacer de cuatro a cinco cordales durante su estadía en la universidad pero solo con grado de dificultad uno porque no los queremos comprometer alguna hiatrogenia para nuestros pacientes o algo entonces establezcamos este grado de complejidad y nosotros vamos a saber y vamos a estar claros más inferior tenemos por ejemplo tenemos una pieza que está mesiangulada ¿cuánto le daríamos un punto? pero si vemos que la cúspide más alta está en medio está entre la clínio cruzal y la línea mero cementaria tenemos que sería una profundidad B sería otro otros dos puntos serían tres puntos pero tenemos algo el grosor el espacio que hay entre la cara distal y la rama en relación al tamaño de la corona es una clasificación una clase tres porque es más mucho más pequeño si nosotros giramos esa corona vamos a ver que está estaría completamente metido en la rama y eso sería una una puntuación de tres entonces tendríamos dos y tres cinco entonces tendría una perdón tres tres y tres seis sería una dificultad moderada ¿verdad? entonces quiere decir que no vamos a tener tantos problemas si tenemos un buen entrenamiento en esto en la otra imagen que miran ahí cuando hablamos de grado de complejidad solo hablamos de la posición de la cordal en relación a la rama en relación a la altura en relación a la profundidad pero hay otros elementos que hay que tomar en cuenta que los vamos a ver también más adelante ¿verdad? y ahí pueden ver en esta imagen una línea de fractura entonces si estamos hablando de un paciente con una fractura eso es un grado de complejidad severo ahí se nos sale de este de este de este plan que tenemos aquí simple de establecer un grado de complejidad porque ya solo la fractura es un grado de complejidad mayor que ya no requiere un procedimiento meramente de un odontólogo general sino que ya de un especialista o cirujano o de máximo o paciente entonces para estar como ya establecimos el grado de complejidad entonces nosotros podemos ver que hay otros factores que son de mucha importancia para a la hora de planificar ¿verdad? la situación del molar en referencia a la profundidad que ya lo vimos la forma tamaño el número de disposición de las raíces eso es muy importante podemos tener un grado de complejidad simple pero podemos ver se nos puede aumentar el problema si tenemos raíces muy delgadas muy finas y en cantidades altas cinco o seis raíces muy pequeñas que se puedan fracturar la relación la relación cercana la relación cercana con las estructuras cuya preservación es esencial sobre todo la vecindad entre el molar vario incluido y el conducto dentro y el conducto dentario inferior la existencia de carie en el diente incluido o adyacente la carie en una pieza vecina pues nos puede ya complicar el estado periodontal de la segunda molar que la podemos se puede caer reabsorción radicular en los segundos molares presencia de lesiones radiolúcidas esto es muy importante porque la presencia de lesiones radiolúcidas significa que tenemos una patología que hay que tratar y hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar esta patología oye Luis esto nos ayuda realmente a hacer un buen planeamiento de la cirugía este grado de complejidad cuando lo defines te ayuda enormemente creo a planear tu cirugía ¿verdad? claro yo creo que la base de un procedimiento quirúrgico es la planeación y estableciendo bien nuestro grado de complejidad a través de los diferentes clasificaciones que nosotros tenemos podemos llegar a hacer un procedimiento más fácil más sencillo con un buen diagnóstico aquí tenemos algo tenemos algo que yo siempre llamo algo que me preocupo porque a veces yo te voy a preguntar yo te voy a preguntar ¿sabes que cada vez que me toca hacer la extracción de un tercero molar una de las cosas que más me preocupa cuando veo una radiografía es lo que una vez estaba conversando contigo y lo llamaste de enemigo oculto y eso realmente sí pues una de las cosas de lo que más me preocupa cuando veo una radiografía de un tercero molar me gustaría me gustaría mucho pues que explicaras ahora ¿qué es este enemigo oculto que tenemos que tomar tanto cuidado en las extracciones? radiográficamente cuando nosotros visualizamos una cordal pues vamos a observar la posición del dentario ¿verdad? el dentario pues no viene solo el dentario o el nervio ahí viene todo lo que es el paquete vasculo nervioso y entonces lleva una arteria una vena y va el nervio todo va junto en ese paquete pero nosotros el mayor temor que le tenemos es al dentario ¿verdad? entonces nosotros tenemos que aprender a identificarlo ¿qué pasa con la radiografía panorámica? nosotros solo vemos en dos dimensiones y no podemos establecer exactamente la posición del dentario ni del paquete vasculo nervioso entonces ¿qué hay que hacer? bueno siempre trucos por si no tenemos la panorámica si ustedes observan cada una de estas imágenes ustedes pueden ver que en algunos se mira cruzado el nervio pero realmente no lo está en otras imágenes como las últimas dos son las que más me preocupan que es cuando las raíces atrapan completamente el nervio y se establece un vínculo tan cerrado que si nosotros hacemos la extracción podemos lesionar el nervio y podemos lesionar el paquete de vasculo nervioso en algunos casos como en la imagen que está en la penúltima que vemos que hay un pequeño espacio entre las raíces en esos casos puede ser que el nervio salga por ahí y ¿cómo nos damos cuenta? porque el paciente pues no tiene ningún daño a nivel de la sensibilidad en el labio o en el área del mentón o en el área de todos los dientes pero sí podemos observar un sangrado excesivo que se da a la hora de la extracción puede ser que no rasgamos o sea el nervio se estiró pero no lo no lo no lo no lo y entonces estos sangrados en algunos casos pues es muy difícil controlarlo ¿verdad? hay que hacer uso ya de técnicas de colocación de membranas de colágeno ahora podemos usar hueso o de lo que estábamos platicando hasta podemos usar la misma cordal para hacer regeneración en ese punto y poder pero ya lo vamos previendo si nosotros no tenemos ninguno de esos elementos en el consultorio este paciente pues va a ir a parar a un hospital porque el sangrado en la casa no le va a parar para dar una arteria dentaria es difícil cuesta porque el grosor es grande y el sangrado pues no solamente con la coagulación normal se va a dar esta 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 de este sangrado entonces mucho ojo hay que tener cuidado con esta con esta imagen que vamos que tenemos y que vamos a y que podemos encontrar durante nuestro procedimiento durante nuestro análisis del caso Luis y la verdad que quedó así muy pensativo en estos casos en estos dos últimos que tú mostraste cuando el nervio o la arteria queda atrapada existe una técnica separas las raíces o se está atrapado como se resuelve vos lo has dicho ahorita es fácil si ustedes tienen dudas de que el nervio pueda o no pueda estar atrapado porque el paciente no tiene una radiografía en 3D entonces corten la corona y seccionen las raíces para poder estar seguro de que se está liberando lo que sea si se está liberando porque está ahí o previendo de que de que no vaya estar ese paquete de báculo nervioso dentro de esas raíces entonces si ustedes ven esa imagen hay que seccionarlo mejor seccionar la corona siempre importantísimo que has dado hoy si muy importante hay que tener mucho cuidado y esa es una manera de prevenirlo cortar la raíz o sea si no tenemos el 3D y no sabemos mejor hagámoslo no intentemos sacarla cortable completa sino que hagamos odontosección directo odontosección fracturamos las raíces ya sabemos que las raíces se van a separar abajo entonces no hay ningún daño ni del nervio ni del paquete vasculo nervioso y yo diría algo más importante todavía estos casos son de extrema complejidad llamemos al especialista así es así es el grado de complejidad hay que establecerlo bien porque esto nos puede permitir hacer un buen diagnóstico y saber si nosotros testamos con la capacidad para poder hacer estos procedimientos a veces por creerlo yo siempre digo a los estudiantes no seamos mad giver aquí zapatero a su zapato el que está entrenado para hacer cordales se le va a ser fácil hacer este procedimiento y entonces tu paciente va a salir feliz entonces a veces por no compartir un poco la parte financiera pues nos metemos a problemas así que aprendamos a compartir un poco aprendamos a hacer diagnósticos certeros y aprendamos a referir cuando no nos sintamos en capacidad y vamos a ver que en su oficina pues no van a tener problemas siempre va a ser éxito lo que yo siempre digo seamos humildes asumamos nuestras imitaciones ¿verdad? hay un mensaje del doctor Sergio Hiskin saludándote desde Rosario Argentina la doctora Maripol desde Tucumán el Oscar Alberto Bonini saludo desde Tucumán también muchas gracias amigos por estar participando oye Luis muéstranos unos casos clínicos ahora por favor estamos ansiosos de ver tus cirugías y tus casos clínicos ¿se puede? sí vamos a hablar de un caso en sí pero vamos a ver todo el paso a paso todo el procedimiento y que y vamos aquí y le vamos a ir dando los tics para hacer que este procedimiento sea más simple más sencillo ¿verdad? cuando ya tenemos un diagnóstico ya sabemos que piezas son más complejas por ejemplo aquí podemos vamos a hacer un ejercicio con la número 48 la 48 está mesiangulada entonces esta mesiangulada es un punto ¿verdad? pero tenemos que es una clase 3 porque si le damos vuelta a la corona vamos a ver que la rama que la corona está metida dentro del cuerpo y la rama mandibular entonces ahí tenemos 3 puntos ya tenemos 4 puntos y en la profundidad la parte de la cúspide más alta está entre la línea oclusal y la línea menos cementaria ahí tenemos 2 puntos más entonces tenemos 5 puntos ¿verdad? entonces tenemos que esta es una cordal que tiene un grado de dificultad moderado entonces no va a ser tan difícil el proceso pero si vemos la del otro lado la 38 vemos que está vertical ¿cuánto es vertical? tenemos 4 puntos solo por ser vertical luego tenemos una clase 3 3 puntos por ser clase 3 y una profundidad B tenemos 2 puntos entonces tenemos 4 y 3 7 y 2 9 grado de complejidad alto yo ya sé altísimo si yo con esa pieza yo sé que voy a tener mi rato en la parte superior como no tenemos rama ascendente pues tomamos como referencia la tuberosidad y vamos a tirar las líneas igual a mí lo que más me preocupa en la parte superior pues no es tanto la posición que tienen en términos de profundidad eso porque el hueso es muy suave sino su relación con el seno maxilar estas piezas desde que ya las ven que sus raíces están muy cerca del seno tienen un alto grado de probabilidad de que se vayan al seno maxilar entonces ojo hay que tener mucho cuidado con estas aunque se miren sencillas para una buena planificación no solamente bueno para llevar a cabo una buena planificación no solamente se requiere de un buen equipo de trabajo cuando hablamos de la parte física sino que también necesitamos una buena cantidad de recursos humanos calificados ¿verdad? este es mi equipo de trabajo la doctora Alba Maisonet que es mi anestesióloga yo el 99% de los casos de cirugía de cordales pues las realizo con sedación consciente que para mí ha sido algo muy importante dentro de mi práctica ya que me le da un confort a mis pacientes altísimo o sea hay un prestigio en la clínica mayor porque el paciente que sale de ahí sale contento este paciente pues le íbamos a planificar la misma imagen que vimos allá con sus cuatro terceras molares la otra niña que está ahí es mi asistente Kenia altamente calificada creo que cuando ella no está yo me vuelvo loco en el consultorio y bueno mi persona pues ya saben que tengo un entrenamiento en cirugía oral y máximo facial y entonces este grupo este trío pues trata de hacer las cosas lo mejor posible que ese es el objetivo pero si trabajamos de maneras no tenemos asistente ni siquiera tenemos un anestesiólogo o alguien pues se nos va a complicar más la cosa ¿verdad? o no tenemos las personas calificadas a la parte ¿qué es lo primero que vamos a hacer? primero vamos a seleccionar el colgajo entonces para hacer un colgajo pues vamos a necesitar una incisión nítida que tenga un buen soporte óseo o sea cuando palpamos el área el reborde donde está la cordal si está sumergida tenemos que sentir el hueso y tenemos que hacer una incisión nítida entre más incisiones seguidas ustedes hagan sobre la misma incisión va a haber mayor inflamación y por lo tanto va a haber mayor proceso de cicatrización y esto que conlleva a dolor dolor y más inflamación el colgajo que nosotros vamos a realizar tiene que ser un colgajo mucoperíostico recuerden que lo que queremos ver es el hueso queremos ver la parte ósea para poder disminuir la retención de estas cordales ¿verdad? y ese colgajo que vamos a hacer tiene que ser obtener buena irrigación no podemos hacer colgajos con ángulos cerrados tienen que ser colgajos con ángulos abiertos para que permita que la irrigación que llegue a ese colgajo pues se conserve y nos permita una cicatrización correcta las incisiones en cordales pues tenemos muchos tipos de incisiones cada quien va a practicar la que mayor se sienta la que con más comodidad sea usada tenemos una de corte liberativo por winter tenemos la tipo en bayoneta tipo magnus y esta para mí es la mi predilecta porque para mí es la más simple tiene una una visión del campo operatorio bastante amplio creo que es suficiente no tengo que involucrar otras piezas para hacer la incisión pero al final pues cada quien decide cómo hacer su procedimiento nosotros en el pregrado los alumnos les enseñamos todas las incisiones pero la que practican realmente es la tipo magnus tenemos las incisiones de río centeno de corte liberatriz la de quimura que es bien bien bonita es un poco extraña pero lleva muchos cortes para mí un poco más compleja y otra incisión que incluimos que es la tipo nivel de preste es más que todo para hacer es una incisión circular que la usamos para eliminar los sacos pericoronarios de aquellos pacientes que tienen pericoronaritis vamos a ver imágenes de cómo son este tipo de incisiones las de winter como pueden ver es un colgajo que va cuando hay una cordal elucionada podemos hacer desde la cara distal de la cordal hasta la segunda y hasta la primera mola entonces involucra muchas piezas si hay una mala cicatrización ahí pues podemos afectar las papilas y esto de las otras piezas entonces a mí como no me gusta mucho este tipo de incisión pero ya es decisión de ustedes luego tenemos la incisión de ríos centeno y esta incisión tiene un corte primero distal y luego viene haciendo un corte liberatriz mesial como pueden ver como festoneando la segunda molar en este caso la cordal espaciomagida y luego un brazo de liberatriz hacia la región anterior se observa un mayor campo operatorio pero estoy involucrando también la parte de la encía de la segunda molar y ahí pues yo tengo mis cuidados luego tenemos la tipo kimura que les decía que era un poco interesante esa tiene una incisión recta y tiene en la parte distal un corte liberatriz y luego viene bayoneta en la parte mesial es un poco compleja nosotros cuando la hacemos ahí los chavalos del pregrado se hacen un colocho haciendo la incisión de kimura pero es una opción y luego tenemos la incisión de manos como les decía es la más simple es una incisión distal el corte distal pues no tenemos exactamente cuántos milímetros cuántos centímetros vamos a hacer de corte distal porque esta no depende del corte en sí o sea de la distancia en sí sino que depende de la posición de la corona si nosotros necesitamos abrir un poco más la parte distal pues lo podemos hacer y luego tenemos un corte en bayoneta en la parte vestibular que es como un brazo que permite abrir el colgajo y que permite visualizar mejor el campo operatorio arriba pues las mismas incisiones igual las podemos aplicar cualquiera de las mismas incisiones en ellas es muy similar en la parte superior como pueden ver ahí las mismas incisiones en la parte superior ahora vamos a ver una práctica ya del paciente una técnica más nos tenemos arriba la imagen es una cordal que está retenida por completo tanto por tejido blando como por tejido óseo hacemos nuestra incisión en un sobrehueso firme hasta la cara distal y luego hacemos nuestro corte en bayoneta como pueden ver cuando levantamos el colgajo levantamos un colgajo musco periósteo se observa completamente el hueso ahí alrededor y observamos una parte de la cordal con este espacio nosotros sabemos que podemos ya manipular y podemos pasar a la segunda etapa a la segunda etapa del procedimiento quirúrgico la segunda etapa es la ostectomía vamos a tener dos tipos de ostectomía la ostectomía de acceso y la ostectomía para la extracción la de acceso es la que hacemos por vestibular nunca hagamos cortes por lingual no necesitamos hacer cortes por lingual los únicos cortes que se hacen son o sobre la cordal o por vestibular esta se llama ostectomía de acceso que no es más que la remoción de huesos a través de una fresa quirúrgica nosotros usamos una fresa redonda número 8 pueden usar una más pequeña no hay ningún problema entre más pequeña dilatan un poco más en los cortes luego tenemos la ostectomía propia de la extracción que esta ostectomía consiste en remover todo lo que es el hueso que está encima y lo que está por distal de la cordal esto para facilitar la remoción a la hora de hacer la técnica propiamente dicha de la extracción vamos a ver entonces como hacemos por vestibular entonces miren la ostectomía de acceso se corta por vestibular ahí estamos viendo ya podemos ver la corona primero comenzamos a quitar la parte superior y en vestibular luego con la ostectomía propia para la extracción en la parte distal y así obtenemos una visualización amplia del campo operatorio y aquí con nuestro paciente ya hicimos ahí como pueden ver la ostectomía tanto la de acceso ahí estamos con la primera imagen ustedes observan que estamos haciendo el corte con una fresa redonda estamos haciendo la ostectomía de acceso y luego hacemos la ostectomía propia de la extracción que está en la segunda imagen vemos el corte por la parte distal y ya cuando obtenemos los dos cortes vamos a observar toda la corona de la tercera mola igual en la parte superior muchas veces queremos hacer cordales sin hacer ostectomías hay que hacer ostectomía en la parte superior cuando se requiera porque esto facilita a veces por no hacer la ostectomía es que tenemos complicaciones como que la cordal o se nos va al seno o se nos va al área al área posterior de la región del maxilar entonces se nos puede ir a cualquier espacio en esa área y sacar una cordal de esos espacios es muy complejo ya requieren cirugía más grande ¿verdad? el siguiente momento dentro del protocolo quirúrgico pues es la ontosección como lo decía si nosotros queremos que sea lo menos traumático posible entonces hacemos la ostectomía ¿a qué velocidad recomendamos hacer la ostectomía? pues lo vamos a hacer a 15.000 de 12.000 a 15.000 revoluciones por minuto aquí viene la pregunta ¿cómo hago yo la ostectomía? ¿cómo sé con mi unidad? porque hay muchos odontólogos yo estoy claro que hacen sus cordales con una pieza de mano conectada a la unidad dental y esto desgraciadamente pues es erróneo no se debe realizar con una pieza de mano se tiene que realizar con una pieza de mano pero con un motor quirúrgico y con esto nosotros podemos regular la velocidad a la que está trabajando tanto para hacer la ostectomía de acceso como la ostectomía propia de la extracción como la odontosección ¿verdad? ¿por qué usamos de 20.000 a 40.000 revoluciones por minuto a la hora de extraer una cordal? esto es simple y sencillamente porque la cordal no importa que se queme porque la cordal la vamos a extraer este tejido va a quedar fuera de la cavidad bucal no va a estar en el proceso de cicatrización y la otra los cortes que hacemos al tejido vivo que va a quedar en la boca pues los hacemos con cortes más suaves para evitar que haya incineración o se queme ese hueso y haya mucha muerte celular y por lo tanto una mala cicatrización luego vamos a entrar a la extracción propiamente dicha entonces primero abrimos nuestro colgajo preparamos nuestra área abrimos vemos hacemos nuestra ostectomía de acceso y propia para la extracción y luego hacemos la odontosección y viene la extracción propiamente dicha aquí nos vamos a apoyar de de este famoso eh Arquímedes que desde 1920 dijo esto dame un punto de apoyo y moveré el mundo pues nosotros para las cordales aplicamos este concepto también si usted pone un punto de apoyo en una cordal y este punto de apoyo no tiene que ser el diente vecino el punto de apoyo para extraer cordales es el hueso ¿verdad? el hueso que está alrededor de él esto es muy importante porque muchas de las complicaciones de fracturas de coronas de más cuando tienen endodoncia de fracturas de diente o de daño movilidad de la pieza vecina se debe a que nosotros apoyamos nuestros instrumentos en el diente en la segunda molar tenemos que aprender a apoyar nuestro instrumento en el hueso ¿verdad? y esto se hace pues con los elevadores si ustedes miran en la imagen el elevador no está soportándose en la parte de la corona en la parte de la corona de la segunda molar que miran en la imagen que es dibujo ¿verdad? sino que está en el hueso su soporte óseo siempre entonces y con un buen apoyo ustedes pueden extraer rápidamente una corona o perdón una cordala y si se apoyan en la corona pues una corona también ok los cortes la extracción como podemos ver en algunos casos miren por ejemplo en este caso hay una técnica que yo la aplico mucho más para el maxilar superior que para el inferior cuando yo miro que tengo muy cerca el seno maxilar y veo que si yo empujo un poco con el instrumento puedo instruir la cordala en el seno entonces ¿qué es lo que hago yo? hago una ventana vestibular una osteopomía de acceso a perforo con una fresa redonda número 8 y luego utilizo un elevador de bandera para extraer no para empujar sino que para hacer movimiento hacia afuera y eso permite que la pieza salga con facilidad y la posibilidad de que se vaya al seno disminuya altamente es muy difícil ahí tenemos entonces ya la odontosección mire yo me apoyo en la corona pero de la otra mitad de la corona de la pieza que se dice la odontosección y extraigo el primer segmento de la corona yo casi siempre me encanta más hacer odontosección porque tengo que hacer menos cortes en vestibular y menos cortes y luego como pueden ver para sacar el segundo segmento no me estoy apoyando de la segunda molar me estoy apoyando del hueso remanente que está alrededor de la pieza ahí meto mi instrumento y elevo la corona y extraigo el otro segmento ahí ven mejor miren la imagen y así estamos realizando la extracción del resto de la pieza muy importante cuando ustedes hacen una cirugía de cordales y en la pieza está sumergida es muy importante recordar que estas cordales tienen un capuchón de erupción este capuchón de erupción debe de ser eliminado recuerden que estos traen células que son altamente proliferativas y pueden formar un quiste si ustedes las dejan ahí o sea ustedes dejan ese capuchón se queda dentro del alveolo se quedan ahí pintado y después se forma hueso alrededor de él lo atrapa y como es un tejido epitelial comienza a crecer y a crecer a formar líquido y a crecer y se forma un quiste entonces estamos dejando una complicación seria a nuestro paciente entonces hay que buscar el capuchón y eliminarlo por completo aquí ya nos pasamos a la extracción de las otras piezas recuerden que este caso era un caso de cuatro cordales nosotros acostumbramos a hacer las cuatro cordales en una sola sesión vemos la misma incisión la incisión de magnus miren en la parte superior y allá visualizamos la cordal metemos nuestro instrumento y elevamos verdad son como les decía las cordales son técnicas sencillas cuando tienes habilidad ya para el procedimiento pero si estás comenzando yo recomendaría en este caso por ejemplo en este caso hubiéramos hecho una ostectomía de exceso para facilitar la visualización y la extracción de esta nosotros ya por estar trabajando mucho tiempo en esto pues a veces no hacemos esta ostectomía pero si yo recomiendo que se haga que se haga oye luis mira una pregunta que yo que me interesa si sería interesante utilizas tú utilizas por acaso algún instrumento especial has inventado algún instrumento diferente para las extracciones porque todos los cirujanos de loco y poeta tienen un poco ¿no? entonces tengo muchos amigos cirujanos yo por ejemplo también tengo algunas piezas especiales que me gusta usar en casos de cirugía ¿tú has inventado alguna pieza cirúrgica antes de hablar de suturas que yo creo que es el próximo tema? fíjate que realmente inventado no lo que he hecho cosas que si como cirujano te la voy a contar pero me van a ahorcar porque realmente casi nadie hace eso por ejemplo cuando ya hago la odontosección de las piezas y veo que la pieza está móvil entonces yo en vez de usar un force o usar algo agarro una mosquito que por cierto casi todas mis pinzas mosquito están de un lado no sirven para lo que deben porque realmente yo las tengo destruidas por el uso y si lo que si como pieza importante dentro del dentro del equipo es el motor quirúrgico que tenemos que tenerse el motor quirúrgico pues es el mismo motor depende de la calidad del motor el mismo motor que se usa en implantología que se usa en endodoncia solo que tiene que tener tener una relación calibrada de velocidad de 1 a 1 entonces recuerden que 1 a 1 es para cirugía 1 a 20 es para implante verdad y para creo que 1 a 45 es para endodoncia yo como no estoy muy desinformado con el tema de endodoncia pues no sé qué velocidad pero si ese motor es el que les va a ayudar y les va a salvar la vida van a hacer cirugías de cordales con más facilidad más comodidad y eso va a hacer más feliz a sus pacientes es un nuevo tips anótenlo ahora sí pues vamos a hablar de las técnicas de sutura tú sabes que es importante que nadie le da mucho valor a la sutura más para miedo a las cosas más importantes pues como vas a cerrar el campo operatorio y vas a disminuir el proceso inflamatorio y no sé yo creo que es algo vital ¿no? en las en las cirugías completamente fíjate que la sutura pues es muy importante yo siempre digo esto es como que desarmemos un carro ¿verdad? y luego lo querramos armar en carrera que es lo que siempre hacemos lo último la sutura más a más lo hacemos rápido y realmente deberíamos de poner un poquito más de atención a la sutura la sutura es como si nosotros desarmáramos el carro luego la armamos en carrera y nos van a sobrar piezas por supuesto entonces las suturas se deben de usar primeramente vamos a tratar de poner el colgajo en la posición adecuada ¿verdad? si el colgajo no nos da porque la pieza está dilucionada entonces tenemos que aprender a hacer técnicas de relajamiento de colgajo y esta pues es un capítulo aparte en el cual nosotros aprenderemos a que este colgajo se pueda estirar esta técnica se aplica mucho para hacer cierre a nivel de primeras molares cuando hay una comunicación bucosinusal entonces se hace un colgajo y se hacen cortes en el periósteo para estirarlo y que logremos cerrar igual podemos hacerlo con las terceras molares si no queremos dejarlo expuesto colocamos el colgajo y luego hacemos su reposición aquí se le dice planchado con una gaza lo podemos ver lo ponemos y lo vemos como iniciamos la sutura siempre toda sutura se tiene que iniciar por las esquinas recuerdan que en la técnica de incisión que hicimos en este colgajo de manos tiene una punta la unión entre la línea del reborde y la línea que va el corte en bayoneta esa punta es la primera que se va a adherir ¿por qué? porque si yo comienzo por la parte distal cuando llegue a la punta puede ser de que me falte o me sobre para llegar a la esquina entonces lo correcto es tomamos la esquina y lo vamos a conectar a su esquina donde comenzó ese corte en la parte vinal con eso nosotros tenemos ya cerrado el colgajo ¿verdad? cuando lo hagan de esa manera ustedes van a percibir que el colgado se cierra esto no quiere decir que el procedimiento ya esté completamente realizado porque van a quedar dos extremos libres o abiertos el extremo del corte en bayoneta y el extremo distal entonces yo les voy a recomendar que hagamos otro punto en la incisión sobre el reborde y otro punto en la incisión de la descarga o en bayoneta y con esto vamos a tener tres puntos que nos van a garantizar una buena coagulación y poco sangrado o ningún sangrado ahora viene la pregunta importante ¿qué tipo de estructuras o qué técnica de estructura puedo usar? bueno cuando hablamos de tipos de estructura pues podemos usar estructuras reabsorbibles y no reabsorbibles en en cordales pues podemos usar cualquiera de las dos nosotros como trabajamos mucho con pacientes que vienen fuera que viven en el exterior entonces usamos mucho ya no acostumbramos a usar estructuras reabsorbibles ¿verdad? porque el paciente se puede ir con ellas aquí los pacientes vienen a la playa vienen todo y después por último se vienen a sacar la cordal entonces se van con sus estructuras y se reabsorben en el camino pero si son pacientes que son locales nosotros podemos usar seda que para mí es muy buena porque la seda es muy estable y garantiza un cierre bien hermético entonces pueden usar una seda una seda 2-0 para cordales siempre tratemos de usar estructuras un poquito gruesas pueden ser 2-0 o 3-0 ¿verdad? y con esto garantizan un buen cierre cuando vayan a cerrar también fíjense en que cuando coloquen la sutura no lleven solo mucosa dentro de la aguja sino que vaya periósteo también porque el periósteo es más estable el periósteo tiene irrigación el periósteo es el que va a darnos una cicatrización correcta si nosotros no unimos los periósteos del lado bucal con el vestibular entonces no esperemos una cicatrización de primera intención sino que vamos a esperar una cicatrización de segunda intención que se dilata un poco más de tiempo ustedes ya saben lo que significa significa un paciente que puede llegar a tener una alveolitis un procedimiento muy doloroso un momento muy doloroso entre las complicaciones que tenemos por intentar a veces cierre de segunda intención algunos pacientes evolucionan muy bien y no pasa nada pero mejor establecer la sutura bueno acabamos con ah no todavía tenemos otra parte sobre suturas pero te quiero preguntar algo que va al final ya terminamos lo de suturas esta es solo la imagen donde se miran algo algo vamos a decir que nosotros hacemos y es que en la parte superior nosotros no establecemos suturas solo establecemos suturas en la parte inferior esto porque se ha demostrado que el mismo carrillo con la presión en la parte superior hace el papel de la sutura a menos que se haga un colgajo grande en bayoneta si se establece una sutura bueno lo que yo te iba a preguntar ahora que ya vimos la técnica cirúrgica odontosexión sutura todo mas a veces algo pasa y vienen las complicaciones post extracción que consejo puedes dar como se tratan estas complicaciones cuales son las complicaciones mas comunes que tenemos con las extracciones de los dientes cordales si las complicaciones mas frecuentes son el sangrado el dolor y la alveolitis el sangrado como tratamos un sangrado en una cordal bueno generalmente es cuando se abren los puntos en la parte inferior y o cuando hacemos lo que estábamos hablando que cortamos demasiado hueso y podemos meter la fresa y tocamos la arteria dentaria o la vena dentaria inferior y el sangrado es profuso entonces en estos casos lo que vamos a hacer es vamos a colocar un tapón de colágeno ahora existe mucho en el mercado si alguien tiene dominio o sabe hacer sticky bone que no es más que una mezcla de hueso con plasma rico en fibrina entonces esto hace una trama de fibrina y bloquea rápidamente el sangrado entonces se coloca el sticky bone de fondo se coloca una membrana de colágeno y se suture herméticamente algunas cosas que podemos hacer y que me ha parecido interesante porque está creo que en la vida siempre estamos aprendiendo nosotros siempre la norma es colocamos una gasa con epinefrina si el paciente no es hipertenso y esperamos de 10 minutos verdad si el sangrado para hasta ahí llegamos si el sangrado sigue entonces colocamos todo lo que les dije el sticky bone el colágeno y la sutura y volvemos a colocar la gasa con epinefrina si sigue el sangrado entonces colocamos vitamina K pero descubrí exactamente esta última semana he tenido dos o tres pacientes que me llegan de emergencia consangrado no de cordales sino de otras de primeras molares específicamente con pacientes que consumen o toman warfarina o cualquier la aspirina también puede pero la aspirina no es tan problemática como la warfarina y entonces me recomendaron ahí y me dijeron doctor ¿por qué no usas pectovicmol? la casa comercial no me paga nada ni la conozco simple y sencillamente fue una experiencia y mandé a comprar el pectovicmol y coloqué gasa húmeda con pectovicmol ustedes conocen creo el pectovicmol me imagino que que en toda América tenemos ¿verdad? una gasa con pectovicmol y tiene su estudio después me puse a revisar y el pectovicmol tiene una una sustancia que es coagulante y entonces eso es lo que hace que coagule pues para no cansarle la historia la paciente con eso le paramos el sangrado después de haberle hecho todo el procedimiento le mandamos a quitar la guarfarina y todo y el paciente no paraba de sangrar pasó como una semana consangrado y ya ya se solucionó y fue gracias a todo el proceso que le hizo y al pectovicmol es fantástico esa es nueva esa no la sabía yo tampoco eso hasta yo lo aprendí hace dos semanas aprendí eso del pectovicmol pero funciona muy bien así que hay que hay que compartirlo porque eso las cosas buenas se comparten ah fantástico oye y eso que le dicen siempre al paciente cuando se va del consultorio por favor póngase hielo o tome un helado eso funciona de verdad claro todo tiene su lógica generalmente lo primero que mandamos nosotros al paciente es su dieta que sea fría 24 horas que es lo que pasa en 24 horas tenemos relación con la parte de la coagulación en 24 horas el agua fría que hace hace vasocontricción todo frío la vasocontricción disminuía el sangrado por lo tanto ya el sangrado que llegó era el correcto ya no se necesita más sangrado después de 24 horas porque ya el coagulo se está formando entonces la vasocontricción nos para el sangrado y puede permitir que el proceso de cicatrización siga verdad luego que pasa en las siguientes 24 horas que es lo que hace la cicatrización comienza a eliminar todos los desechos que nosotros que la primera parte ha hecho o sea llegaron los macrófagos comenzaron a alimentarse a destruir todo lo que quedó destruido que nosotros matamos y todo todo eso se tiene que limpiar todo eso se tiene que eliminar entonces necesitamos volver a abrir los vasos para que fluya todo eso y se limpie el edema se limpie todos los los desechos que se están produciendo durante el proceso de cicatrización y abrimos los vasos mandando al paciente a tomar sopa cosas tibias después de las 24 horas de frío pañitos de agua tibia todo eso con el objetivo de abrir los vasos en este caso y con esto logramos que todo fluya y se limpie la cicatrización siga su rumbo tranquilo luego al tercer día la recomendación que nosotros no sé si una cota práctica lo hace pero nosotros aquí establecemos el protocolo de la oficina es que el paciente ya puede comer cualquier cosa después del tercer día ¿cuál es la lógica de esto? es que al comenzar a activar la musculatura hace que los fluidos se muevan y al fluirse todo al moverse todos los fluidos el edema se desaparece rápidamente entonces el proceso de inflamación ¿cuándo termina? al tercer día eso está establecido y eso es eso es parte del proceso de cicatrización entonces si ya se eliminó la parte inflamatoria o sea que el tejido se va a seguir inflamando al tercer día significa que hay que disminuir eso y con la masticación es un elemento de mucha ayuda para que el paciente no se inflame si el paciente no come ese paciente se va a inflamar y va a pasar semanas y semanas con la mejilla inflamada así que hay que decirle por favor al tercer día coma primer día líquidos claros fríos gaseosas precocolados sorbetes gelatina al tercer día cosas tibias sopas puré y cositas suaves ¿verdad? pero tibios y los paños fríos 24 horas y los paños tibios 24 horas después con esto nosotros tenemos asegurado que tenemos una fase inflamatoria ya controlada y luego por supuesto pues el área de medicamento que esto es controversial a algunos les gusta mandar medicamento a otros no a mí sí me gusta mandar medicamento porque desde que usamos un instrumento nosotros estamos no sabemos qué proceso si el bisturí se contamina con la bandeja o se contamina con otro instrumento o se contamina con la boca porque les recordemos que la mayor área de contaminación es la cavidad bucal podemos llevar bacterias dentro de la herida entonces yo siempre considero un proceso quirúrgico de extracción o de cualquier proceso quirúrgico una infección activa y mando un medicamento completo generalmente uso la moxicilina más ácido clavulánico y uso un analgésico fuerte para mantener el paciente tranquilo luis oye hemos abordado el tema este fabulosamente has hecho una entrevista aquí algo fantástico ahora quiero que me digas un sabio consejo algo así que todos deben llevar en cuenta cuando van a hacer un tipo de esta cirugía con esa tu experiencia toda que le puedes dar a todos los que nos están oyendo un consejo muy sabio muy interesante dinos algo ok yo mi recomendación es siempre bueno para lograr esto como que decimos aquí meta cumplida verdad todas las extracciones de las cordales fuera raíces completas los capuchones fuera este siempre hay que hacer una buena planificación la planificación es el éxito de cualquier procedimiento apoyarse con un protocolo quirúrgico de una escuela una escuela de renombre o la escuela en la que se formaron pero desarrollarlo completo en su oficina no tratar de hacerlo en carrera hay que dedicarle tiempo porque recuerden que estamos tocando un ser humano y lo más importante para mí es esto es la satisfacción de nuestro de nuestro paciente miren nuestro paciente le acabamos de sacar las cordales ustedes no le miran edema no le miran nada está sonriendo su papá feliz su hermana más contenta y nosotros muy felices porque logramos llevar a cabo el procedimiento sin ningún trauma para él y con la mayor conmovidad posible yo les aseguro que este paciente no se va a inflamar este paciente si tiene una inflamación va a ser leve y va a pasar a su a esta información al resto de amigos y familiares que serán nuestros próximos pacientes si nosotros hacemos un buen trabajo estamos garantizando una publicidad de boca a boca así que esa tiene que ser nuestra meta tú sabes Luis que yo te voy a dar un tip que yo hago siempre con mis pacientes yo atiendo muchas mujeres ¿no? y cuando le hago cirugías de terceros molares le hago implantes ¿tú sabes que yo les entrego cuando están saliendo de la clínica? ¿tienes una idea? ¿Dala? no, no la gente dice hángase hielo y le dan una bolsita de hielo eso todo el mundo lo hace claro, claro no, no, no yo les doy claro un pote así de helado de buena calidad y lo que es más importante yo les doy junto con mi secretaria junto a mi secretaria al lado que me ayudó en la cirugía un ramo de flores eso está interesante esperamos que esta cirugía además de haber sido un procedimiento difícil que ella se acuerde de él con cariño porque así que la tratamos y así que la queremos mucho al día siguiente la llamas y le preguntas señora ¿cómo le ha ido con la cirugía doctor? las flores que usted me ha dado están maravillosas se le olvidó la cirugía no se acuerdan más es un postoperatorio fantástico mira el psicológico actúa muy fuerte en estos casos claro es un consejo experimentado se va a poner feliz mi florista a la que le compro las flores y le digo eso yo soy el mejor comprador de las floristas que hay aquí cerca yo soy el mejor yo soy el tipo que más compra flores ahí todas las semanas compro flores perfecto eso me encanta me encantó me gusta muchas gracias buen tip ¿no? más antes de terminarmos quería llamar la atención aquí para el próximo martes vamos a tener una conferencia con el doctor Mario García un especialista mexicano que nos ha hablado sobre la infección periodontal y las enfermedades cardiovasculares es muy importante porque todos sabemos la cantidad de pacientes que sufren problemas coronarios por las infecciones periodontales es un tema actual y muy importante entonces el próximo martes en la misma hora los esperamos aquí en Facebook y en YouTube para ver el doctor Mario García y como siempre llamar la atención que todas estas conferencias todas estas entrevistas quedan grabadas en el canal de YouTube ya estamos aquí en 50 y pocas entrevistas y están todas grabadas las pueden consultar son muy interesantes ¿no? que visiten nuestro canal de YouTube cuando van a ver las entrevistas y se suscriban porque así cada vez que publicamos una entrevista ellos reciben en primera mano la suscripción pues de este nuevo artículo de este nuevo video que estamos haciendo y un día también pueden entrar a mi canal y ver una de mis curiosidades que es cuando yo cocino y publico también en mi canal de YouTube mis recetas les va a encantar oye y fantástico tenemos el congreso de la esperanza que comienza mañana el precongreso miércoles 28 en Riviera Maya promocionado por la Federación Dental Ibero Latinoamericana al mando del doctor Adán Llanes los invitamos cordialmente a quien ya esté cerca de México pues que vaya a Riviera Maya es un congreso fantástico con buenos profesores y se llama el congreso de la esperanza porque es su primer congreso presencial en esta época de pandemia queriendo mostrar que el mundo continúa y que hay una esperanza en nuevos en nuevas cosas en el mundo o sea el congreso de la esperanza está aquí iniciando mañana y le deseo muchísima suerte al doctor el doctor Adán Llanes síganos en Instagram claro así reciben todas nuestras noticias aquí están todos mis formas de encontrarme en Facebook Instagram LinkedIn YouTube Slideshare mi email todo para que donde quieran encontrarme aquí están lo pueden copiar hacer una foto lo que quieran pero estoy siempre a disposición y hoy pasó algo muy triste recibí una noticia donde me contaban que el doctor Oscar Rodríguez está internado muy malito por final muy malito y pedimos entonces que todos nos unamos en una cadena de oración por la salud y el pronto restablecimiento del doctor Oscar Rodríguez utilicé una imagen a la derecha que después de publicarla me llama un gran amigo mío y dice Moacir ¿sabes quién está en esta fotografía? digo ¿quién? pues Raquel Husley y que es una gran amiga y el doctor Correa pues son amigos a mucho mucho tiempo y dice Moacir esta fotografía es mía este diseño aquí estoy yo está mi esposa Raquel y Allison aquí y les agradezco enormemente dije que le iba a hacer mérito por esta fotografía que es de ellos muchísimas gracias que ilustró nuestro pedido de una cadena de oración por la salud del doctor Oscar Rodríguez me gustaría decirles que en esta época de pandemia todos estamos realmente sufriendo ¿verdad? más lo que tengo que decirles es que debemos reducir la curva de contagios por el coronavirus cuidarnos hay que seguir las recomendaciones de limpieza y prevención usar máscas lavarse las manos usar alcohol 70% cada vez que podamos y tratar de mantenernos resguardados en casa el coronavirus está presente todavía en Europa está viniendo la segunda onda mi hija está en Italia y me está contando que ya están poniendo toque de recoger y todos son obligados a andar de máscaras en la calle entonces la segunda onda está por llegar yo diría que hoy es el momento de renovarse no hay que perder el año la esperanza la alegría de la vida estamos en la hora de soñar con nuevos objetivos tener ideas positivas planear nuestra vida inventarnos vivir el presente ser felices nuevamente ¿por qué no aprovechar este tiempo para conversar con las personas queridas nuestros amigos familiares y decirles cómo son importantes para nosotros olvídate de las viejas contiendas y perdona en todos los problemas y dificultades que enfrentas hay que buscar siempre la belleza oculta y así les digo pues vive ama y sé feliz y con esto doctor Luis Contreras me gustaría quisiera ahora uso de estos últimos minutos para despedirse bueno amigo un gusto estar compartiendo con ustedes pues esta tarde y sepan que pues tienen un amigo aquí en Nicaragua les dejo ahí la información de Luis Douglas Contreras en mi nombre los correos electrónicos y pueden encontrarme en Facebook y en Instagram cualquier cualquier información que ustedes necesiten pues yo con mucho gusto les voy a responder y les puedo orientar a ayudar hacia qué procedimiento hacer para evitar cualquier complicación referente a este tema u otro y aquí pues los tiene un amigo de Nicaragua y con este lema Nicaragua siempre linda te espera un abrazo cibernético hasta cada uno de ustedes se cuidan y cualquier cosa y cualquier cosa la voz queremos ir aquí seguimos doctor Luis Douglas Contreras muchísimas gracias por esta magnífica entrevista ha sido fantástico creo que todos lo hemos aprovechado grandemente a todos aquellos que estuvieron presentes a la doctora doctora Sandra Eliane Luisa a todos muchísimas gracias por haber participado a ti Luis de nuevo un abrazo fraterno en tu corazón espero verlo pronto y muchísimas gracias a todos nos despedimos aquí y los esperamos el próximo martes Luis muchas gracias a todos así nos despedimos y los esperamos